En contacto con... Hacemos contacto con el presidente de la Comisión de Seguridad en el Congreso local, con el diputado prista José Ramón Gutiérrez de Velasco. José Ramón, ¿cómo te va? Luis, muy buenas tardes. Me siento un gusto en saludarte a ti y al auditorio de la gran noticia. Oye, platicar sobre este tema, esta serie de acontecimientos lamentables, debemos de decirlo así, estamos en pleno siglo XXI y aún todavía existen algunos sujetos que piensan que con violencia se van a poder resolver los temas que en política o con el diálogo no se pueden entender. Estos ataques al INE, ¿cómo los calificas? Pues sí, es una acción de un grupo de personas, yo le llamaría sin valores ni sociales, ni humanos, ni políticos, porque el querer hacer este tipo de acto de violencia son para llamar la atención, para sienten que así los hacen crecer en cuestión de sus reclamos, que muchas veces son, más que reclamos, chantajes que quieren con el gobierno, y no hay que ceder con ellos, hay que tener mano firme, actuar con firmeza, aplicar la ley, castigar a quien la viole, castigar a quien, sobre todo a quien piense que con acciones de violencia va a poder sacar algún provecho o beneficio que al final se traduce en algo económico. Mal, mal por los personajes que han señalado en este tipo de acción y confío que se les aplique la ley. José Ramón, ¿tienes conocimiento tú como presidente de esta comisión que haya sido detenido algún integrante de este grupo? Decían a través de un comunicado las autoridades de la Fiscalía General del Estado que se tenían plenamente identificados quiénes eran, pero ya los capturaron, ya están detrás de las rejas, se les va a aplicar todo el peso de la ley porque esto no se vale, ¿no? No, es correcto. Sí, no tengo todavía, sé que los tienen identificados, sé que la Fiscalía está bajo en la investigación, que obviamente por secrecía no podemos dar mucha esa información, pero sí serán detenidos, castigados, porque ese es uno de los problemas en nuestro país, que más le duele a la sociedad, la impunidad. Es tipo, la impunidad va desde a veces cuando algún funcionario público hace algo indebido, que no nada más es esta parte, sino también cuando hay ciudadanos, personas que hacen algún crimen, en este caso una acción violenta, y que se les castigue para que vean que quien la hace la paga, así de fácil y con ese lenguaje sencillo. Oye, José Ramón, dice tu compañero legislador Fidel Robles Guadarrama, del Partido del Trabajo, que él ve por ahí la intención de que estos ataques son autoataques, están siendo, pues, inducidos por parte del Estado, del gobierno, para buscar que la ciudadanía no salga a votar. ¿Tú crees que esto es así? No, con respecto al diputado Fidel, sería ilógico que el propio gobierno, que nos le interesa, a mí con la parte de legisladores, nos interesa que el proceso salga bien, salga limpio, eso es lo que el gobierno espera, porque es un proceso federal, no hay que perder la vista, y queremos que Veracruz sea un buen ejemplo, sin duda el gobernador Javier Duarte quiere, y he platicado con él, donde hay todas las instrucciones para que este proceso, en materia de seguridad, se lleve en paz, con tranquilidad, se castiga a quien viole la ley, y es ilógico que el propio gobierno esté pensando en hacer algo que afecte, pudiera afectar la imagen del trabajo que se viene realizando. Yo estoy seguro que en Veracruz, tú lo has visto, lo he venido declarando, y es una realidad y una estrategia por parte del gobierno del estado, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, de garantizar, de vigilar, que no se den los delitos electorales también, que hoy por hoy están muy claros, tipificados, y la policía, la Guardia Civil, también la Fuerza Civil, tienen todas las atribuciones para quien haga un acto de delito electoral, de poderlo, si es en fragancia, poderlo detener, y es como si alguien se roba algo en la calle, lo ve un policía y lo detiene, si alguien está haciendo algún tipo de actividad ilícita en cuestión electoral, también podrán detenerlo y ponerlo a disposición de la autoridad competente. Pues te agradezco, José Ramón Gutiérrez de Velasco, presidente de la Comisión de Seguridad Pública en el Congreso del Estado, platicar y tomar el teléfono para hablar con el auditorio en contacto en el estado, sobre todo, pues dejar de lado estas versiones que por ahí surgen de que estaría detrás la intención del gobierno del estado de no tener elecciones, de que no salga la gente a votar, la invitación es para que vayan los ciudadanos y ejercen su derecho, ¿no? Es correcto, eso se llamaría como si hago una fiesta en mi casa, te invito Luis, te invito unos amigos, y yo mismo provoco un altercado que manchara la fiesta, se llamaría ilógico, ¿no? Para llamar la atención, no tiene sentido, la invitación, y lo aprovecho así nada más unos segundos de tu tiempo para invitar a todos a votar, que tengan la tranquilidad que el proceso se está llevando con toda la democracia que queremos y que va a haber toda la seguridad y garantías para que los ciudadanos, nadie tenga por qué sentirse llevarse, dejarse llevar muchas veces por las redes sociales que empiezan a sacar información negativa, eso no es la intención, la intención es que tengamos un proceso democrático y ahora sí que ganen los mejores diputados. Gracias, José Ramón. Gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes.